El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha expresado su desacuerdo y descontento con la nueva doctrina militar del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, que afirma que China puede ser una amenaza para EE.UU. y que las actividades de Pekín en el mar de la China Meridional son fuente de preocupación. Según la nueva estrategia militar presentada este miércoles por el Pentágono, las fuerzas armadas estadounidenses deben estar preparadas para oponerse a estados revisionistas, que desafían las normas internacionales, y a organizaciones extremistas como el Estado Islámico. Entre los principales estados rivales para Washington figuran Rusia, Irán, China y Corea del Norte. Las actividades de Pekín en el mar de la China Meridional causan preocupación, asegura el Pentágono, que reconoce que el creciente poder del gigante asiático y su estrategia de desarrollo lo convierten en un socio estadounidense en asuntos de seguridad internacional. La respuesta de China no se ha hecho esperar. Queremos expresar nuestro descontento, no estamos de acuerdo con el documento de EE.UU. que sin fundamento habla de la, amenaza de China. Muchas veces hemos explicado nuestra posición en relación a las obras chinas en el mar de la China Meridional, ha declarado un portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Popular China. El representante de la Cancillería China insta que el Pentágono, adopte un punto de vista correcto sobre China, y propone hacer concesiones mutuas para construir una relación sobre la base del respeto y la cooperación.